Buenas tardes, buenas tardes a toda la República Mexicana. Soy la Talachas, Talina Fernández, gracias por acompañarnos, bienvenidos a Blah Blah Blah. Nos escuchamos en 104.9 en Querétaro y en Villahermosa por el 106.3. Empezamos a platicar con ustedes a través de las redes sociales de Reporte Índigo y de Locura FM y como todos los programas me estará acompañando el hijo de mis extrañas, Pato Levi. Pero vamos a conocer a nuestra invitada de hoy. La primera actriz mexicana, Norma Lazareno, comenzó su carrera en 1954 en la película Maldita Ciudad a la edad de 11 años, en la última etapa de la época de oro del cine mexicano. Cuatro años más tarde, debutó en televisión en el programa Variedades del Mediodía, al lado de Héctor Lechuga, Manuel Valdés y Leonor Hilda Ochoa. Estudió actuación en la Escuela de la Asociación Nacional de Actores y ha tenido una larga trayectoria en cine, teatro y televisión, participando en más de 40 telenovelas y series televisivas, más de 120 películas y una veintena de obras de teatro, manteniéndose activa en los escenarios hasta la actualidad. Entre las películas que ha hecho están María Isabel junto a Silvia Pinal, Hasta el Viento tiene Miedo y El Libro de Piedra, que se convirtieron en clásicas de terror, Pobre pero honrada, junto a la India María y en 2019 El Estudiante, con la que ganó una diosa de plata por mejor papel de cuadro femenino. Toda una vida interpretando entrañables personajes que hoy en día perduran en la mente y el corazón del público. Demos la bienvenida a Norma Lazareno a la mesa de bla bla bla. Pues ya lo vieron, Norma Lazareno, eres un ejemplo. Pato se puso a averiguar, porque como es juvenil. Sí, sí, sí. Digo, voy a ver ya de cosas que habías hecho. Y bueno, la lista es interminable. Si da flojera seguirla, ¿verdad? No puede ser. Es la cantidad de películas que has hecho de teatro, de televisión. ¿Cuántas películas? 104 películas. Acabo de terminar hace tres, cuatro meses. La última, 104 películas. ¿Y quién te hablaba? ¿Se corría la voz y todo el mundo te quería tener o qué? Pues sí, tuve yo creo que una época, una época, fíjate, aparte que considero que hacía yo mi trabajo con mucho amor y con mucho cariño, coincidió que muchas de mis contrincantes, perdón, micrófono, no te vuelvo a tocar. Fueron tres años consecutivos que estaban esperando bebé. Entonces, todos los papeles que le ofrecían a Dacia González, a Irmita Lozano, que pase y escase, a este, pues, Julissa. Las contemporochas. Exactamente. Y todas estaban de encargo de bebé. Entonces, venga para acá. Entonces, qué anorma la salida. Y yo, sí, ¿cómo? Yo estoy. Termino una y empiezo otra. Hubo un año, Talina, que hice ocho películas. Salía yo de una y hacía yo. En dos semanas hacía. Yo empezaba la otra. Mamá, ¿y te dice, puede uno hacer millonaria como cree la gente que nos oye? No, mi vida, no. Yo me acuerdo, ya lo puedo decir, que lo más que gané en los años 70 por película, pues, eran que 25, 30 mil pesos. Con eso no te haces millonaria. No, claro que nunca. No. Conociste a todos los directores. Pero, repetí, muchas películas con el mismo director, por ejemplo, con Carlos Enrique Taboada, el rey del género de terror, de suspenso. Carlos Enrique Taboada, pues, hice cuatro películas con él. Me hacían el honor de después hacer una película, me volvían a llamar para otra. Y, fíjate, en las películas de terror, este, Hasta el viento tiene miedo, El libro de piedra, y otras dos que ahorita me voy a acordar. ¿Cuál nos recomiendas? Que te haya dado miedo hasta a ti. Pues, sabes que por mi edad, la primera, Hasta el viento tiene miedo, tenía yo 17 años. Entonces, era muy mañoso el director, Carlos Enrique Taboada, perdón, donde estés mi vida, pero te lo digo con todo cariño, porque éramos muy jóvenes. Estaba Alicia Bonet, estaba... ¡Uy! Sí, 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 éramos chavitas todas. Y, este, la hija de Rafael Valedón, esta chiquita Valedón, este, entonces, Carlos Enrique necesitaba que entráramos al foro, a la locación, pues, con cierto, ya, ambientación interna, de que estábamos haciendo una película de mucho suspenso, y no llegábamos a echarnos. Que, oye, y te llamó fulanito, no me llamó, y yo sí me fui al cine, y ya me dieron mis besos, y él se dio cuenta. Entonces, dijo, no, así no me, estas chavas no me van a funcionar así, para lo que yo quiero lograr. Entonces, se puso de acuerdo, eso lo supe después que terminó la película, con los técnicos, chavos, y les dijo, vamos a meterle sus titos chiquitos a estas chavas, para que dejen de estar de ahí, de... Cotorreando. De cotorreando y haciendo desmadritos, ¿no? Y entonces, de pronto, por ejemplo, dejábamos un suéter o el libreto y todo, íbamos para acá, para acá, y al rato ya no estaba. Oye, ¿yo aquí dejé esto? No, no, pues no. Y estaba en el jardín que quedaba a 100 metros del foro, porque era una locación que ahora es un restaurante en Calzada de Tlalpan. Un restaurante donde hay papagayos y se come delicioso y todo. Eso, esa era la locación. Y entonces, a la hora de la cena, que servían en una mesa larga en el jardín, en la película había un piano, se supone. Entonces, empezaba a tocar el piano y todo. ¿Solito? Solito, solito. Pero, pues nosotras, algunas sabíamos, otras no, que hay pianos que son como... Sí, pianolas. Control, control. Pero, no, es que en la pianola tienes que pedalearle. Sí. Pero este no, este nada más se movían las teclas. Entonces, nos asomábamos a ver quién, nadie tocaba. Y se empezó a crear un ambiente, estaba la señora maravillosa Marga López, Mari Cruz Ollier, maravillosa actriz. Ellas seguramente sí estaban avisadas de lo que estaba pasando, pero nosotras éramos cinco debutantes en la película, muy jóvenes todas, que empezamos a decir, ah, caray, es que esto, esto ya está raro. Y logró, Carlos Enrique, realmente, que se acabara el cotorreo y llegáramos siempre pensando y volteando aquí a ver si no veíamos o si no sentíamos algo. Y así fue el truco de Carlos Enrique. Es muy largo denumerar la de cosas que hizo él con tal de que nosotros estuviéramos preocupadas realmente. Qué divertido ser el director y sacarle los sustos, ¿no? Claro, darles los sustos. Y los técnicos, eran cómplices los técnicos, porque en la noche al corte dejaban una lámpara o algo, y al otro día de la que estábamos todas, señor Carlos Enrique, ¿dónde quedó la lámpara? Este que yo de aquí, como que no está, un armastrote inmenso, más grande, más alto que una cámara, ¿no? Y entonces lo iban a encontrar, lo iban a encontrar en la portería de la casa que estaba a 70 metros de ahí, ahí guardada la lámpara. Qué cosa. En ese momento sí dijimos, ah, caray, ahora sí, que tengo que portar muy bien. Oye, yo leí que tu primera película, Maldita Ciudad, tenías 11 años. No, 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 no tanto, digo no tanto, no tan menos, ¿no? No tan menos. No tan menos, pero mira, pasó una cosa, tengo una anécdota, si les puedo contar. Mi primer estelar que me tenía yo la posibilidad de hacer era Maldita Ciudad. Fue don Andrés Soler, yo estaba estudiando en la Academia de Andrés Soler, y entonces llegó don Ismael Rodríguez, el director de Nosotros los Pobres, ya sabes. Una gloria, una gloria ese director. Y le dijo a Andrés, le dijo, oiga, oyes Andrés, estoy haciendo una película que voy a necesitar varias chicas, una protagonista, una villana y otras. Este, dame una lista de las que tú les ves posibilidades de las alumnas, porque quiero caras nuevas, quiero lanzar gente. Entonces le hizo una lista, don Andrés, y entre ellas estaba yo. Entonces al principio éramos ocho, nos fueron haciendo pruebas, para no cansarte, quedamos dos. Marta Mijares y yo. Martita Mijares, Martita Mijares. Entonces, faltaban tres semanas para empezar la película, Ismael Rodríguez no se decidía quién, cuál de las dos. Y Pascual Aragonés, que era su jefe de producción, le decía, oye ya, Ismael, decídete. Es que mira, Norma me da esto en pantalla, y Marta me da esto en pantalla. Y dice, mira, ¿sabes qué? Échate un volado, Ismael. Échate un volado de plano, porque ya me tienes con los nervios, como gerente de producción tenía mucha responsabilidad, ¿no? Y entonces, dice, bueno, pues sí, a ver, Norma, Sol, Martita, Águila. Y perdí, y perdí. Entonces, como premio de consolación, me dieron un papel chiquito en la película, que digo una sola frase, mija, decía yo, pasaba a Álvaro Ortiz. ¡Ay, mi vida, adorado! ¡Cómo lo amé a Álvaro Ortiz! ¿Fue tu novio? No, mi vida. ¡Ay, mi vida, era tan adorado el Albi! Sí, 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 yo sé, yo sé. Y este, y pasaba en su coche convertible, y yo con mi mochila aquí le digo, hola, Chicho, ¿no me llevas en tu coche? Y se me quedó, sí, porque era de barrio, era de barrio la cosa, ¿no? Vivíamos en un multifamiliar, y me decía, se me quedaba bien, dice, no, chulita, estas pulgas no brincan en tu petate, y estás castigada. Ahí nos vemos, y arrancaba el coche, y me quedaba así. ¿Y ese era tu papel? Esa era mi gran participación después de soñar con el protagónico. ¿Y seguiste siendo amiga de Marta Mijares? Estábamos estudiando juntas y todo, pero ella hizo una carrera muy linda, corta, porque... Muy corta, pues, de caso... Porque ella quería... Ella, ya desde que platicábamos en la escuela de Andrés Soler, siempre decía, quiero hacer cine, quiero tener esa experiencia, pero la verdad yo lo que quiero es casarme y hacer un hogarito. Y se casó con un fontanete. Sí, se casó con un hombre muy rico y tuvo una vida muy linda. Murió hace poco, ¿verdad? Hace poco, sí. Murió. Oye, Norma, de todas las películas que has hecho, tiene que haber una que fue tu mayor hit en donde más se recuerdan de ti. Fíjate que, curiosamente, de todas esas, la generación nueva, la gente joven, me recuerda por dos películas, por Hasta el Viento Tiene Miedo. ¿Esa? ¿La primera? No, no, Hasta el Viento Tiene Miedo, ya sea, hay un papel importante. Este que me dieron el premio a la diosa de plata por la revelación, porque hago un striptease. ¿Cómo? ¡Claro! ¿Había de dónde? ¡Claro! 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 Sí, mi maestra Lin May. ¡Ah, no es cierto! ¡Tu maestra Lin May, pofosa! Y este, y El Estudiante. Una película con Jorge Labat que hice hace, digo, yo digo reciente, no es reciente. Sí, 2009. Hace cinco años. No, 2009. Y dice, uy, no, entonces ya se pasa. No, pues son once, doce, trece. Sí, seis. Oye, y bueno, esas son las que te recuerdan, pero ¿cuál es la que a ti más te ha gustado? Es que es muy difícil, es como si le preguntes a una mamá. ¿De cuál de tus hijos? ¿Cuál de tus hijos? No, no, no. Ay, mira, hice buenas, malas y terribles. ¿Qué es eso? Pero pues... ¿Alguna que te haya dado vergüenza que no querías ni que la fueran a ver? Ay, una de luchadores. ¿Te recuerdas cómo se llamaba, por favor? La horripilante bestia humana. ¡No! No es cierto. Con ese nombre. La voy a buscar, la voy a buscar. Sí, 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 porque además yo era una periodista, o sea, la competencia. Yo era una periodista, pero en el mundo de los luchadores, pues había unas trampas y unas traiciones y cosas. Yo me disfrazaba de luchador. Fíjate nada más de luchador. No te pongo. Sí, entonces me dice el productor, no te preocupes, te va a doblar una luchadora profesional, te va a doblar. Porque, pues, obviamente, digo, no, a mí no me van a jalar de marometa ya, zafarme algo, ¿no? Y no encontraban a alguien de mi complexión, porque las luchadoras son fuertes, tienen que serlo, ¿no? Sí, sí, tú eras flacucha, siempre has ido. Siempre he sido, ahora ya estoy echando mis carnes, pero pues ya me las gané, mi amor. Sí, mi vida, sí, nos pasa de mayorcitas. Sí, dicen que cuando ya somos mayores, o te enjutas y te haces así una viejita, o te enjamonas mejor, lo segundo, ¿no? Sí, yo también estoy de acuerdo. Sin exagerar, sin exagerar, pero sí, sí, que tengas tus carnitas y aquí la llantita, pues aquí está rica la barbacoa y la pasta y todo, ¿no? Sí, y este, y no encontraban y dentro de eso encontraron una. Yo tengo tres hermanos varones, soy la única mujer, entonces cuando fueron a ver la película se morían de risa. Digo, pero ¿por qué? Dicen, mira, es que cuando estás de frente te tomaban mucho la cara. Los ojos, divina. Pero enmascarada, o sea, yo era enmascarada, pues yo estaba, yo estaba de, como dicen, de espía, de qué pasaba dentro de la lucha y todo eso, ¿no? Ay, no, pues. Sí, como una máscara roja con plata, preciosa, ¿no? Pero a la hora que se volteaba la luchadora, tenía unos cuadrines de este tamaño, y me decían mis hermanos, tú no tienes esa. Esa no eres tú. Esa cosota, esas caderas. Esas petacas no son tuyas. Esas petacas no son tuyas. Y así tú naciste tarde para la repartición, hermana, ¿tú qué crees que vas a hacer? Sí, las pompas las dejaste en el otro pantalón. Claro, claro, y para otros personajes, ¿no? Sí. Sí. Entonces, esa fue la peor película que hiciste. Ay, no, sí, 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 porque además los trucos te daban risa, los trucos te daban risa, sí, veías así el vampirito que volaba y todo, y alcanzabas a ver, sí. Oye, mami, ¿qué esas películas las tienes físicamente? No, fíjate que no, porque, pues sí, ahí se me fueron un poquito a las cabras en el sentido de no preocuparme por recuperarlas. Entonces, tengo un fan en Monterrey, que es el que me ha hecho que yo recobre muchas películas porque me las manda. Él trabaja en Monterrey y yo creo que trabaja en algo relacionado con el cine mexicano, entonces me manda escenas completas de diferentes películas y esas sí las conservo. Adorado tu fan, adorado. Divino. Que te tenga y que te mande. Sí, sí. Esos pedacitos de películas. Tenemos que ir a un comercial. Sí, mi amor. Estamos con una de las áreas. Corre, conejo, corre, veloz. Estamos en Blah, 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 no se vayan. Estás escuchando Blah, 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 con Talina Fernández y Patricio Lerdy en Locura FM. Presentado por Jumex 0%. Alter, seguros y pensiones. El día que un siniestro te sorprenda en tu trayecto. Cuando el descuido de alguien o propio causa un indeseable accidente. O cuando los amantes de lo ajeno te quiten eso por lo que tanto te esforzaste. En ese momento estaremos contigo. En Alter, ponemos a tu disposición lo mejor de cada aseguradora para que elijas la opción que más te convenga. Sí, la mejor solución para contratar un seguro. Uno que se ajuste a tus necesidades. Con una póliza justa, gracias a nuestro consejo y acompañamiento. No esperes a que un accidente despierte tu conciencia. Prevé. Alter, seguros y pensiones. Ya te vi que no estás tomando café. No. Que estás tomando Jumex. Pues, cómo no. Te caché. Es que la neta, el sabor de Jumex me encanta. A mí el que me encanta es este de la latita. Porque como tú dices, lo metemos al refri o a una hielera y queda delicioso. Es una empresa... Es ecológicamente responsable. Es una empresa 100% mexicana. Pues yo me voy a pañar esos tres. No sé tú. Y yo, en cuanto pueda, le doy un beso a mi querido amigo de Jumex con todo el cariño del mundo. Escuchas a Talina Fernández y Patricio Levy en Blah Blah Blah, en Locura FM. ¡En Locura! ¡Por supuesto! Presentado por Jumex 0%. Madre. Ay, seguimos en Blah 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 y nos escuchan en el 103.3 en Jalapa y en Cancún 99.3. Estamos en redes sociales como Reporte Índigo. Y la estamos pasando con Norma Lazareno. Bueno, nos está contando unas películas. ¿Qué tal el horror replinante? Sí, sí. No, está increíble. ¿La horror replinante bestia humana? Bestia humana. Yo la voy a buscar en algún lugar y te voy a ver. Te tengo que ver. Y también El Santo contra las Mujeres Vampiro. Ese es de culto. Ese es en París. Está en París dentro de las películas mexicanas de culto está El Santo. Además, una actriz de cine que no hicieron una película con El Santo, era como que no tenía cereza el pastel. Porque era la primera taquilla. Era la primera taquilla. La primera taquilla del cine mexicano en esa época, en los 60's. El Santo. El Santo y la India María, maravillosa mujer. Maravillosa mujer. Maravillosa mujer también. También hiciste con ella película. Hice, hice este, pobre, pobre, pero honrada. Ahí también. Y me tuve la fortuna de trabajar con Don Fernando Soler en las últimas películas que hice. La Dinastía Soler, me la eché. No, la Dinastía Soler. Qué actores, qué seres humanos. Sí. Andrés, Fernando. Domingo. Julián. Julián, el guapetón. Y Domingo. Y Domingo, muy guapo, muy guapo. Sí, 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 pero como el más serio, ¿no? Sí, 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 como el más desmadroso, Don Andrés Soler. Los Soleros, cuatro hermanos. Sí, claro, sí. No sabes. Tienes que buscar esas películas. Sí, pues Fernando Luján, también que ya se nos adelantó, era de la Dinastía Soler, directamente, además que él no se quiso poner Soler. Él era hijo de una hermana de los hermanos Soler. Fernando Luján. Fernando Luján. Sobrino directo de todos los Soleros, pues por eso es la calidad de actor también. Ya lo traían en la sangre, ¿verdad? Pues claro que lo traes en la sangre. Ese fue el obvio de Angelica María. Fernando Luján. No me digas. Ay, sí, la de chismes que vamos a echar en nuestro programa. Sí, sí, sí. Pero, teatro. Teatro. ¿Qué te gusta más? ¿Cine, teatro, tele? ¿Has hecho de todo? Es que mira, yo tengo una idea. El teatro te da prestigio. La televisión te da popularidad, pero arrasando. O sea, en tres días y la gente ve una novela o algo, ya sabe que existes y que ahí estás. Y el cine es el gran traje de gala de un actor o de una actriz. Es con lo que cada ojo tuyo en pantalla se ve así de metro y medio, cada ojo tuyo. Entonces dices, guau. Yo pienso que una gente que hace cinco muy buenas películas, ya puede darse el lujo de cobrar teatro y televisión lo que merece ganar. Pero no puede ser una buena película, tiene que ser un manojo de películas, pero además son inmortales. ¿Cuál es la diferencia entre hacer cine, hacer teatro, hacer televisión? ¿Qué cambia? ¿Cómo actriz? Los lentes, la cámara, los llamados, la lentitud. Bueno, el cine, a mí me parece que el cine es el más lento porque es más perfeccionista. Esa es mi experiencia. ¿Ciento cuántos películas? Ciento cuatro. Y como diría que, y si Dios quiere, aún no hay más. Vamos a ver. A ver. Y sabes que, ay perdón, pero no me quiero desviar de tu pregunta, Pato. Este, la televisión es maravillosa porque rápidamente te das, te das a conocer. Y, y económicamente ahorita, hacer televisión es muy bueno. En estos tiempos es muy bueno. Cuando yo empecé, no, 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 no. Ahí estábamos en Televicentro, este, tomando el café. ¿Cuántos años? Yo ya por cincuenta años, tú. Sesenta. Ya gané. En algo, en algo tenía que ganarte, Talina. Solamente eso. ¿Talinas te ganaron? Sesenta. Sesenta. Me acaban de hacer un, un homenaje precioso, este, en los premios Bravo de, de Silvia Pinal, de la Fundación Rafael Banquels, me acaban de hacer. Es lo menos, eh. Me acaban de hacer un homenaje muy importante. Y Pesime también me dio una diosa de plata por, por mi trayectoria. Qué barbaridad. Y estás hermosa. Ay, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna película que te hayas arrepentido de hacer? Pues yo creo que aquellas que te dije, aquellas que te dije que no he arrepentido porque, mira, qué curioso, el director de esas películas, que también ya no está, Federico Curiel, Pichirilo, que también es un gran amigo, hizo, me dirigió en esas películas y después me dirigió en una película que se llamó El Jackie, con Julio Alemán. Maravillosa película. O sea, el mismo director, no tiene que ver el director, sino la historia. Y es cosa que yo le agradecí mucho porque él mismo me decía, oye, ya le hablé de ti a tal productor que va a empezar. Te quiere ver. No, no me comprometo a que te diga un sí definitivo, pero ¿por qué no vas? Porque ya le hablé de ti. Eso, eso es muy hermoso, Tanina, porque quiere decir que la gente confió en ti y sigue pensando que tienes que seguir creciendo. Una carrera de 60 años no se hace sola. No, claro. No se hace sola, son muchas circunstancias y mucha gente que cree en ti, escritores, productores, directores, hasta representantes en algún momento, que también están con las pilas bien puestas y te dicen, oye, hay esto, ve a ver si. Yo no sabía lo que era hacer un casting, más que la primera que te digo que perdí el volado. Sí, el de volado. Pero ahora actualmente pues ya tienes que hacer casting y mandar tus pilas. Así, perdóname, no cumplí mi promesa, chiquito. ¿Ahorita haces castings? Sí se hacen, sí se hacen. Desde tu casa, tú mandas, tú grabas tu video, te mandan las líneas, los diálogos y haces casting. O dices tu nombre, soy fulana de tal, no sé qué. Mira, hice una comedia musical maravillosa hace tres años que se llamó Billy Elliot. Sí, sí, del chico aquel que bailaba como Dios. Exactamente, que la película era una maravilla y todo. Entonces, me encontré un día, fui a ver una obra de teatro infantil y en el entreacto salí a la dulcería y estaba Alejandro Gou. Y me, se me quedó viendo y me dice, hola Norma, ¿cómo se ve? Oye, ¿no te importaría hacer un casting para una comedia musical que voy a producir yo? Yo de momento le iba a decir, discúlpame, pero pues ya a estas alturas. Ya no hago casting. Sí, pero no hubo algo así, una vocecita que me dijo, di que sí, di que sí, di que sí. Le digo, sí, ¿cómo no? Bueno, dice, es un personaje muy interesante porque la vocación de Billy Elliot en el baile, aparentemente la gente dice, pero ¿por qué salió con esa idea de bailar cuando su papá es un minero y es huérfano de madre, no? Entonces, la abuela le gustaba, le gustaba bailar desde mía, pero no profesionalmente. Entonces, le incitaba siempre al nieto, vamos a bailar y vamos a bailar, ok. Cuando me dijeron la lista de actrices, cantantes que fueron a hacer casting, yo dije, no, es que me voy a quedar, no, no. Había nombres muy importantes con antecedentes muy importantes en comedia musical, ¿no? Dije, no. Y cuando me dijeron, va usted señora Norma, dentro de dos días le toca a usted a las dos de la tarde. Donde van a estar, porque obviamente para que cedan los derechos tienen que estar los directivos de Nueva York. Claro. Tienen que estar ahí y tienen que ver quiénes, no lo elige el productor. Alejandro Gou dijo, yo quiero que hagas casting, pero no depende de mí, depende de estas gentes. Entonces, te toman un video, pero ya sabes lo que hice, Talina, Pati. Que mi vida es. Que me disfrazo de anciana, pero no, no es que no sea yo ya una persona mayor, pero una anciana realmente en pésimas condiciones, chancluda, sin peinar, aseada, eso sí, limpiecita. Entonces, en el baño del teatro, antes de entrar a la tarde, me vestí así, así. Al salir, me crucé con otra actriz que acababa de hacer el casting. No, voy a decir nombres. No. ¿Eh? Pues no me, no me reconoció, porque le digo, adiós, fulanita, ¿eh? ¿Quién eres? Me digo, soy Norma, ¿sabes? ¿Qué? Me dice. Y yo pensé para adentro, ya fregué. Ah, sí, sí, sí. Ya fregué. Si no me reconoció, ya me lo... Ya, 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 exactamente. Entonces, ya entré, y el primero sorprendido fue Alejandro Gou, que siempre me ha visto en los estrenos y todo. Pues así, la señora bien peinadita y todo. Y yo, bueno, dice, Norma, le digo, pues sí. Porque los productores de... De Nueva York. No tienen la idea quién eres, aunque hayas hecho 104 películas, no les importa. Les da igual. Pues ellos, ¿qué? Ellos nomás quieren ver, a ver si el personaje que ellos están viendo, te ves. Cuadra. Cuadra, ¿no? Entonces llegué ahí. Ah, miren, la señora fulana de tal, este, que es actriz de teatro. Ah, mucho gusto, mucho gusto. Ok, ok. Y estaban hablando de algo, me dijeron, si quiere póngase a ensayar tantito con el pianista, y ahorita ya pasa a usted. Entonces yo me puse a ensayar a un lado. Haz de cuenta que ellos estaban allá, atrás de esa pared, ellos a distancia, y yo aquí con el pianista, cantando la canción, que me la sabía yo, pero a pies, junto. Y entonces, y querido, y la primera palabra que decía yo, odiaba al cabrón. Y esa era la, así empezaba la canción. Entonces, el pianista me dice, qué sabroso le sale, señora Norma. Entonces, a la mitad de la canción, volteé y vi que ellos acababan de hablar y estaban observando. Entonces me dice el director, dice, señora Norma, pues ya casi la escuchamos, ya no es necesario seguir con la prueba de canto, ya nada más la parte actuada. Le digo, no, eso fue un ensayo, no se vale. Le digo, no, 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 eso fue un ensayo. Yo quiero que ustedes me vean interpretando la canción, no cantándola, porque yo no soy cantante de discos. Interpretando la canción. Que la aprendí, ya cátimas. Pues sí, pues cómo, y ahí voy. Y ya la canto otra vez, ya con toda la injundia, y con todo, y la parte actuada, y el director americano, cuando terminó, me hizo. No kidding. Standing ovation. Sí, así, así, así. Ay, ya se, me puse chinita, nena. Yo también, yo también de recordarlo. Qué bonito, qué increíble. No sabes, no sabes. Bueno, sentí la gloria, ¿no? Pero me dijeron, ya, quedó en el video, quedó. Y en ese momento Alejandro Suárez me dice, fantástico, fantástico. Pero aún así, te repito, no depende de mí. Todo este material se va a Nueva York. Y se van estas personas dentro de ocho días, porque van a seguir haciendo pruebas y pruebas y pruebas. Pero para mí, me encantó. Me acompañó hasta el estacionamiento de emocionado que estaba Alejandro. Luego me acompañó, que yo sé que no acompañan a nadie al estacionamiento, si tiene a la gente americana allá adentro, ¿verdad? Y a los cuatro días, estaba yo con Jacqueline Andera y viendo una película, es mi comadre Jacqueline. Tengo dos comadres, Susana Alexander y Jacqueline Andera. Ambas muy queridas por mí. Divinas. Muy. Divinas. Amigas entrañables, está linda. Y sí. Entrañables. Que me han acompañado todo en mi camino, en este negocio. Y estaba yo en el cine y sonó el celular. Y entonces me dicen, ¿quién habla? La señora Norma. Sí. Queremos decirle que usted es la abuela de Billy Elton. Exacto. Bravo, mi baurra. Ay, mira. Te quedaste. Y acabaste de ver la película, Sarisa Cerebrata. No, 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 pero yo no le había dicho nada a Jacqueline, yo me gusta decir este tipo de cosas, porque si no se hace, van a decir, ay, porque ella me hubiera dicho, pero ¿para qué vas a hacer casting? Tú no deberías hacer. O sea, no quiero. Yo seguí mi instinto. Son decisiones muy personales. Perdón, perdón, ahorita siguen platicando de lo que te siguen platicando. Sí. Tenemos que ir a un comercial y regresamos. Claro que sí. No se vayan, estamos con Norma Lazareno en bla, bla, bla. En bla, bla, bla. Estás escuchando Bla, 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 bla. Con Talina Fernández y Patricio Levi en Locura FM. Presentado por Jumex Cero Por Ciento. Jumex Cero, ya sabes que me encanta y ya sabes que es la neta. ¿Pero sabes qué es lo que más me gusta de Jumex? ¿Qué? Que es jugos mexicanos. Es mexicano. Es totalmente mexicana la empresa. Por supuesto. Y que es una cosa primermundista. Que es súper deliciosa. Que está llena de puras cosas buenas. Que no te va a hacer nada de daño. Ay, ya cállate. Ya me dio sed. Vámonos, me doy. Contigo no se puede puro bla, bla, bla. Alter. Seguros y pensiones. El día que un siniestro te sorprenda en tu trayecto. Cuando el descuido de alguien, o propio, cause un indeseable accidente. O cuando los amantes de lo ajeno te quiten eso por lo que tanto te esforzaste. En ese momento estaremos contigo. En Alter, ponemos a tu disposición lo mejor de cada aseguradora para que elijas la opción que más te convenga. Sí, la mejor solución para contratar un seguro. Uno que se ajuste a tus necesidades. Con una póliza justa. Gracias a nuestro consejo y acompañamiento. No esperes a que un accidente despierte tu conciencia. Prevé. Alter. Seguros y pensiones. Escucha a Talina Fernández y Patricio Levy en Blah Blah Blah. En Locura FM. En Locura, por supuesto. Presentado por Jumex 0%. ¿Qué andaba yo diciendo? Nos estábamos dedicando a los personajes que ha hecho. Todos los personajes de Normita. Hasta de luchadora en dos películas. Qué envidia, Normita. Qué envidia. ¿Sabes que yo en 52 años nunca hice cine? Pues qué desaprovechada esa cara maravillosa que tienes, Talina. Nunca, cielo, nunca. No me lo explico porque qué guapura de mujer, qué bárbara. Nunca. No me tocó esa parte, ¿no? Teatro, sí. Teatro musical, sí. Sí, también. Y tele, pero cine, no. Pues mira. ¿Qué te falta, Norma? De todo lo que has hecho, ¿qué te falta? ¿Qué te gustaría? Me gustaría mucho hacer una serie cómica. Yo me siento que tengo mucha alegría interior. Pero eres mustia. Ah, sí, no. Lo mustia no se me quita, ¿no? Pero eso para ocasiones nomás dejarlo ir así. Eres genial porque tienes cara de seria y tienes cara de muy guapa, muy arreglada. Pero cuando sueltas un chistorete, lo sueltas duro. No, no, ya, ya, mejor en una de esas me abro la blusa y digo, miren nomás. Pato estaba hablándome de ti hoy. Encantado. Muchas gracias, Pato. Encantado de conocerte. De veras, qué mujer. De veras, porque como dice la Susana Alexander, la Susana, el llevadito, ¿no? Es mustia, es mustia, es mustia, porque no se despeina, no se despeina, no se arruga, está propia siempre y de repente mole y te suelta una de llorar. ¿Sabes quién opina así? Maribel Fernández, la pelangocha, que ella es muy extrovertida. Claro. Pero trabajé con ella un año, solteras, maduras y desesperadas. Me dice, no, todas hablamos y nos reímos y todo. Normita Callarita dice, pero nos deja así cuando suelta. Dice, porque decimos, yo no me atrevería a decir lo que dijo Norma Nazaret, ¿no? Y soy la pelangocha. Eso me dijo Pato. Eso me dijo Pato. Oye, tienes algún proyecto en puerta. Pues mira, los actores y actrices siempre tenemos muchos proyectos en la mente, lo que falta es que coincidan los productores y que te llamen para esos proyectos que traes acá. Yo quisiera hacer comedia, te decía yo hace un momento, porque me falta. No en teatro, en teatro sí he hecho comedia. Y con Susana Alexander dice, una obra fantástica se llamó, ¿Cómo envejecer con gracia? Una comedia deliciosa con matices dramáticos, pero realmente con momentos muy, muy, muy chistosos. Y soltar la carcajada sin recurrir al chiste barato. No, no, al pastelazo. Y con Susana imagínate, no, no, cuidado. También con Silvia Pinal dice, Adorables Enemigas, también. Yo debuté con Silvia en televisión, ella me dio la primera oportunidad en una serie que tenía ella. Y yo hacía, este, ¿Cómo se dice en francés la muchacha de la casa? On sepa. La bonne. La bonne. La bonne. La bonne de la maison. Ajá. La bonne de la maison. Sí. Entonces, este, pero en los argumentos y todo, de pronto iba algún pretendiente que ella no quería recibir. Y me decía, no, ahora lo vas a hacer como que tú eres yo. Pero, señora, yo como, y me ponía un vestido largo y me ponía la peluca rubia, porque se supone que ese hombre no la conocía todavía personalmente en la serie. Entonces, yo hacía. Entonces, fue una mujer, no digo fue, es una mujer muy generosa. Es. En cuanto darle su oportunidad y su espacio a una actriz que está junto de ella, empezando, que estaba yo verde, y que ella me dio, me dio la oportunidad de hacer una serie que duró, no sé, seis meses, yo creo. Ella estaba casada todavía con Gustavo Alatriz. Todavía, dígate de la época que estamos hablando. Sí, 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 sí. Qué lindo que digan eso de ti. Sí, que te volteas y ayudas al que viene abajo para ayudarlo a que crezca. No, yo, una cosa muy rápida también, estaba ella haciendo eso y de pronto tenía que hacer una película con un director, Tito Davison, y me dijo ella, oye, hay un papel chico, pero bonito, este, y te recomendé. Entonces, me lo va a ver de mi parte. Y yo dije, ya entonces voy. Y me dijo, ah, sí, Silvia la aprecia mucho, este, señorita Norma, no sé qué. Dice, es una mujer muy elegante. Dice, ¿usted tiene algún saquito de mí o algún abrigo de mí? No, señor. ¿Cómo creen? Yo creo que no había presupuesto en la película, más que todo el presupuesto se lo llevaba Silvia, ¿verdad? Entonces, no había presupuesto para los demás. Digo, no, no tengo. Bueno, a ver cómo le hacemos, va, a ver si le comentó. Y se lo comenté a Silvia, o él se lo comentó a Silvia, dijo, es que necesitamos un abrigo, sombreros, así, de atigrados y todo eso. Y me dice, Silvia, mañana domingo, vete a mi casa como a la una de la tarde. Para ver qué te puedo poner para el personaje. Ya te lo, el director dice que sí, que sí. Te hizo la pruebita de la lectura y todo. Y cuando llegué, Talina, tenía en la sala como cuatro abrigos de pieles, como cuatro sacos. Como, a ver qué me quedaba, porque yo era flaca, 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 y pues ella, bien dada a la mujer. Sí, eso me daste. Bien dada a la mujer. Entonces tú, y dijo, este, no, este no, no, este. Y mi primera película, era un papel chiquitito, una segunda parte, ¿no? Lo hice con un abrigo prestado de Silvia Pina. Qué bonita historia. Hay pocas compañeras malvadas. Yo conocí. Yo creo que son más las buenas. Sí, las buenas. Yo nada más conocí una. Una que sí era. ¿Una hija de Satanás? Era porque ella no vive. Pero si viviera, pues seguiría siendo una mala persona. Porque no solamente a mí me enfrentó, sino a otras varias compañeras. Este, pues voy a decir el nombre, ¿por qué no? Berta Mós. Tenía cara. Era más fea por dentro que por fuera. Y mira. Y era horrible. Era horrible. Es la que decía, la que es bella, es bella. Esa, esa, mira. Y era horrorosa. Sí, sí. Y ahí estaba muy cerca de mí, Carmen Salinas. Creo que por ahí empezó la amistad con Carmen Salinas. Pero se dio cuenta de todo. Y ahí donde me ves de modosita, si no me la quitan a la señora, yo estaba a punto de ahorcarla en los camerinos de Televisa. Fíjate a qué grado habrá llegado su agresión a mi persona. Que. ¿Y por qué te agredía? Envidia, seguramente. No, no, fíjate. Una tontería, estupidez, como la quieras llamar. Porque acababa de pasar hacía poco lo de mi hija Paulina. Acababa de pasar así tres, cuatro meses y gracias a Dios me empezaron a llamar. Y yo no quería, ni podía. Pero el trabajo es un... Te saca. Te saca. Produce adrenalina. Entonces, estábamos en una telenovela y a mí me dieron mi llamado a las diez de la mañana. A ella se la dieron a las once. Berta Mosa estaba en esa telenovela. Entonces, me estaban terminando de maquillar. Faltaba quince minutos. Y ella llegó antes de su llamar. Bueno, eso sí, muy puntual. Antes de su llamar. Entonces, me dijo... Vio que no había más asientos. Y entonces, me dice, oye, ¿no te quieres terminar de arreglar en aquella silla para que yo me siente en el sillón de maquillaje? Me le quedé viendo a través del espejo. Le digo, no, Berta. Yo estoy en mi hora. Faltan quince minutos para que yo termine. Estás llegando antes. Oye, pero por consideración... Perdóname. Tan actriz eres tú como soy actriz yo. Entonces, este es mi tiempo. Y nada más. Y entonces, se me quedó viendo y me dice... Ah, dice, no en balde te pasa lo que te pasó. ¡Ay, qué hija de esto! Yo la mato a madrazos. ¡No, no, no! ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Yo la mato a madrazos. Mira, la agarré del cuello. No, no. La agarré del cuello y le digo, te voy a romper. Y me dice, ah, no, porque me dijo, me vas a romper la blusa. Le digo, no, te voy a romper la madre. Y te voy a romper el cuello. Y no toques cosas tan sagradas. No sabes, no sabes. Pero, mira, yo vi rojo todo. Y por eso digo que a veces entiendo a la gente que puede matar a alguien. No, no, no es que el comentario de esta... Le decían muerta a Mosbelo, fea que era. Y se lo dije, le digo. Digo, mira que eres fea, pero por dentro estás podrida, le digo. Fea. Podrida. Y en eso le avisaron. Carmen Salinas estaba también en la novela. Entonces, ya la delegada. Entonces, ahí se armó ahí uno. Y yo no la soltaba. Es que además, aunque quería, Pato, Salinas, mis manos no me obedecían de soltar. Era tanto el odio, la rabia, la impotencia, decir, ¿qué es ser tan miserable? Pero, ¿cómo dices eso? ¿Cómo te metes con eso? ¿Con eso no te metes? Sí, fue, es la única gente que sí, en estas cámaras y en el micrófono y donde sea, siempre que me pregunten si hay alguien malo, lo voy a decir. A mí me dejaste frío. Sí, no te lo esperabas, ¿verdad? No, mi mamá y yo. No te lo esperabas, pues yo. Todo porque no le dejé la silla. No, no, no. Fíjate. Pero era horrenda por fuera. Era fea, nena. Fea, sí, sí. Buena actriz. Hay que reconocer, buena actriz. ¿Era argentina? Sí, argentina. Tenía muchos años aquí en México. Era fea y le decían muerta, moza. Y este, y lo supo mucha gente y a mí, Jacqueline, me dijeron, pero mira, no eres la primera, a mí me, pero a nada se puede comparar con lo que me hizo. No, al comité cotizó a ti, no. Y entonces ya, ya pasó. Vamos a hablar de otra cosa. Sí, vamos a hablar de... Si es que hay tiempo, ¿eh? Vamos a hablar de pirujas. Ay, de pirujas. ¿No hiciste nunca una película de suripanta? Por supuesto, no, hombre, de piruja y de esas que se subían al coche y cuando el cuate empezaba a ponerse pesadito, agarraba yo mi polvera y como que me quería hacer y estaba llena de polvio. Y mientras era el cuate, ya tenía yo a mi pandilla de chavos atrás para que lo asaltaran. O sea, era piruja y asaltante. ¿Cómo ves? Pues ha sido piruja, asaltante, luchadora, mujer vampiro. Sí, sí, sí. De hecho, también hice una película con Lucerito en Perú, en Lima, de Madre Superiora. O sea, también, también. Ay, mi reina, la parte mustia de Norma Lazareno. Sí, sí, sí. La madre superiora. Claro, claro. Pero oía que en el cuarto de junto estaban poniendo una música guapachosa y con todo y el hábito le empieza a la madre. ¿A quién la miras como actor o como actriz? ¿A quién dices, puta, esta persona de verdad se transforma? ¿Qué manera de actuar? Pues son muchas, son muchas. Mira, empezando por Susana, Susana Alexander. A mí me, es una maestra para mí, es una maestra. Carmen Montejo en su tiempo. Sí. Carmen Montejo también. Este, de las actuales me gusta mucho Diana Bracho. ¿Mucho? Es una muy buena actriz. Y acabo de descubrir a mi comadre Jacqueline Andere. Digo que acabo de descubrirla porque siempre la veo así, divina, como es ella. Sí. Preciosa, guapísima, bien vestida y todo. Y le acabo de ver una obra que fui la semana pasada, que tiene un nombre que no me puedo aprender, algo de 100 metros, algo raro, no sé. Pero está, está en el teatro, ¿se puede decir? Sí, claro. En el teatro libanés. Entonces, la recomiendo ampliamente. Y sale totalmente lo opuesto a lo que es Jacqueline Andere. Fachosa, greñuda, mal hablada, pelada, majadera. Y así te impresionó. Me impresionó porque digo, por fin, salió la mariposa que tenía que salir. ¡Qué bueno! A desplegar sus alas porque ya era de por sí una muy buena actriz, pero es una primerisísima actriz en este momento. Norma, yo te quiero decir que para mí es un placer conocerte. Gracias. Que yo no te conocía, que estás hermosa, que eres chistosísima. Gracias. Eres finísima. Muchas gracias. Y nos tenemos que ir, se acabó el programa. ¡Oh! ¿Cómo? Se acabó. A mí, yo no, yo, ahí me dijeron en la cabina. Yo, yo como nada más estaba viendo a Norma, pero luego les decimos que tenemos un proyecto. Ay, sí, 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 sí. Es un secreto. ¿Eh? Eso es secreto. Sí, es un secreto que tú inventaste. Sí, Patito, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Samada. Gracias. Gracias, mi vida. Alacha, Samada, te amo, gracias. Gracias a ti, mijito. Nos vemos la próxima. Esto fue Blah, 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 con Talina Fernández y Patricio Levi. La próxima semana, un invitado que no te puedes perder. Ahí los espero. Presentado por Jumex Cero Por Ciento. ¡Gracias por Jumex Cero! Gracias a ti.